El sol está a punto de salir Pero seguimos avanzando Ya falta poco para que... Bien, se nos acaba el tiempo Dividámonos para encontrar la estación Ok, podemos elegir el... Espero estar en el camino adecuado Sí, ambos lo esperamos Ok, como seguía diciéndoles Vamos continuando con la campaña Ya falta poco para que... Terminamos esta zona donde vamos en la profundidad Que es una de las partes de mis favoritas Que me gusta explorar acá abajo Aquí lo extraño es que... Los locos y los Lamben estaban juntos aquí O sea, los desgraciados son Lamben Vean cómo están explosivos Y los putos locos Yo no estaba en este... Yo no estaba en infectados con esta madre de emulsión Es muy extraño Cómo es que no pudieron haber matado a sus propios... Este, los locos Lamben acá Ya no eran amigos Ya eran enemigos aquí Pero es muy extraño Cómo es que aquí lo combinaron, ¿no? Que los desgraciados son aquí Este, ya Lamben Y los locos ya eran, pues... Locos, ¿no? Locos sin haber sido... Infectados Ni una emulsión Aquí Porque ya en... En Gears 3, pues ya son muy avanzados Verga Bien, bien Ya más dos ¿Dónde está el otro, güey? Mira, y estos güeyes... Todavía tienen sangre O sea, no son... No son, este... No son... No son Lamben todavía Eso es muy extraño Por eso es que... No sé qué onda con esto Verga ¿Por qué no me peló? Mira Estos güeyes No, 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 no No voy a dejar la escopeta en él Iba yo a cagarla Verga Puto... Escopetero de mierda Suelto No voy a dejar municiones de escopeta Vaya, vaya Pero cuánto mide esta maldita mina Debemos estar cerca Bird, ¿aún están afuera? Sí Por desgracia Perfecto Aquí tenemos municiones Lancer Y por primera vez Que vamos a probar Lo que es El arco explosivo Creo que está por acá al fondo ¿Dónde está el arco? Ah, no Es más adelante, creo No sé si cambiarla Por la escopeta O por la lanza Oh, qué tío nos falta Mierda Es que esto es muy extraño ¿Cómo es que estos pinches desgraciados? Ay, güey Verga, güey No mames, güey Es como digo No entiendo ¿Por qué los putos desgraciados? ¿Pero cuánto mide esta maldita mina? Debemos estar cerca Bird, ¿aún están afuera? Sí Por desgracia Llamamos 21 de 30 21 de 30 coctax Aquí no hemos encontrado ni uno Todavía ¡Contacto! ¡Obedidos! Estos putos desgraciados Van acá arriba Puta madre ¿Cómo jodes? Oh, ya te moriste, güey Ganadas Es tu escopeta Ah, huevo No mames Yo lo que me caga es que no se puede mover tan rápido el muñeco acá Muy, como que muy tosco A la verga, güey Ayúdame, cabrón Ah, maldición Oh, mames Casi me chinga, güey Bye, bye Mil pedazos Sí, creo que lo más fiable es cambiar la ira Mira, aquí está el otro coctax Y la otra coctax está por aquí escondido Bueno, primero vamos por las municiones Y aquí están los coctax Perfecto Llevamos 22 de 30 Perfecto Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar El vientre de la bestia Titán furioso Uff, aquí ya nos vamos directamente con el coctax Uy, dios mío No, 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 esa monstruosidad Creo que ya sé cuál era el chiste Creo que ahora A los ojos, ¿no? Primero era el estómago Y luego hacia los ojos Para que se retrosa Vamos bien Ya Bueno, como está en informal esta madre Pues obviamente no No se va a costar mucho No, 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 no T'es epic Luego Ah, justo a tiempo Sí, justo a tiempo para besarme el culo No puedo creer que hayamos fallado Cole, aún tienes el resonador Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado ¿Y la hora? 5.15 El sol está a punto de salir, muévanse Qué buena, la neta como les digo Esto es muy extraño también porque El Corsair también se Cayó en la emulsión, o sea no lo matamos Nosotros además medio que lo herimos para que Retrocedieran hacia atrás, hacia la emulsión Pero aquí no ocurrió ni una reacción Para que mutara A ser otro Otro enemigo, convertir En Lambent Así que sí está un poco raro Bueno, en aquel entonces Yo creo que no tenían tanta idea Ya en los siguientes years Se empezaron a implementar nuevas cosas y Resigió la historia ¿Qué? ¿Para dónde vamos? ¿A acrupar? ¡Fórmense! ¡Detrás de ti! Bien, pues por ahí vamos muy bien Uf, vean todo esto Mira, están los criogénicos, güey Mira como los criogénicos Las madres del year 2 Y entre la bestia, punta del iceberg Mira todo ese jugo Eh, Marcus ¿Cuánto crees que vale toda esa emulsión? Creo que no sé contar tanto ¿Qué es esto? ¿Un Geobot? Es lo que estaba buscando a Bird, ¿no? Perfecto Perfecto Al arco explosivo Vamos a probar suerte con el arco Y vamos a tener que dejar la Lancer Arco explosivo Para cargar el arco Mantenga pulsado RT Suéltalo para disparar Si se carga lo suficiente La flecha se clavará Vamos a Cambiarlo Me la llevaré Llevamos con la escopeta Y la pistolita Espero más adelante Encontrar a la Lancer nuevamente No me gusta quedarme con mucho de este tipo de armas Vamos a avanzar Un poquito más rápido Ya vean Por fin Allí está Bien, este es el plan Dom Vamos a entrar directamente Cole Bird Ustedes irán por la derecha Y nos cubrirán Por encima de todo Hay que proteger ese resonador ¿Entendido? Entendido Miren Oh manche Esto Viene siendo casi como el petróleo Macarísimo Es por eso Había muchas guerras por eso Oye, ¿es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento Sí, claro ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigos? Esos no son drones Ay, mierda Parece que mejoraron Se llaman, guardia Pero ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa Despejemos esa estación Necesito morir Ok Arco Toma la puto Uh Hay otro Voy hasta arriba Quiero relajar Ah, maldito Toma la puto Otro láncer acá Uy, no, 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 no Me la llevaré ¿Qué? No le di Ah, es Skull Skull, qué pendejo Es que oscuras ni se ve bien aquí Ah, qué no le di No mames Está fallando la pucha puntería Ahí está Verga, güey Ha fallado muchos tiros, eh Eso ya no me gusta Sus guardias son más fuertes que los drones Y más rápidos ¿Tú crees? No me había dado cuenta Tomala, cabrón Tomala, tomala, tomala Hijo de tu chingada Aquí no le puedo volar los sesos Ay, no puedo creerlo Lo hicimos Buen trabajo Bien, es hora de volver a casa Bert, tú instala el resonador Volveremos a poner en marcha ese ascensor Necesito municiones Dejar más municiones Es que no hay munición de arco No chingamos a todos estos pendejos Aquí Bueno, yo no me acuerdo Dónde está el pinche botón Me di toda la pinche vueltota Ok, creo que ya sé dónde están Creo que el botón Estaba Atrás Si ya tiene tiempo Que no juegue a esta madre Me acuerdo muy bien de todo Ah, ya vi el botón Ya lo vi Ahí Mi lanza Perfecto No hay nada acá Bien Acto 3 Completado En informal No hay nada acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Control aquí, Delta! ¡Está hecho! ¡Resonador detonado! ¡Lo conseguiste, Marcus! ¡Espera! ¡Los King Raven están en camino! ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí ¡Bien! ¿Por qué? ¡Ja! ¡Ya terminé! ¡Comida, hermano! ¡Comida caliente! ¡Todo el día! ¡Delta! ¡Malas noticias! ¡No funcionó! ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡No! ¡No! ¡No funcionó! Resonadores, haríamos mapas de los túneles. ¿Y qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Mira, son túneles de Locust Phoenix. Sabes que tengo razón. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. ¡No sé! ¡Fenix, informe! Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bird tiene razón. El geobot muestra más datos de túneles que el resonador. No puede ser. Dame la ubicación de esos datos. Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del sargento Phoenix, señor. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor. Desvíe a esos helicópteros, teniente. Llevarán al pelotón del tal Academia de la Barricada Este ya. Recibido. Marcus, vigila tu retaguardia. Afirmativo. Enterada. Control. E6-4, ¿estás sola? ¿Qué, te gustaría una cita, 2-5? Lo siento, cielo. No eres mi tipo. Hay ecos de radar más adelante. Sí, el mando quiere que nos encarguemos de esta mierda cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación. ¡No, mierda! ¡Nemesis, te esperas! ¡Nemesis, soldado 1, acabe con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡Nemesis, soldado 1, acabe con ellos! ¡Espera, la zona de escape es peligrosa, repito, peligrosa! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muevanse! Pues seguimos. Pero seguimos con lo planeado aquí. ¡Ja, ja! ¡No vuelve a tu agujero! ¡A huevo, chica! ¡Hala, cabrón! Estos putos escopeteros son los que más me dan miedo. Bajan un chingo. ¡No mames! ¡A la ver! ¡Casi me chinga, güey! ¡Vamos a la cabrón! ¡El que sigue! ¡Carga el arma! ¡Esto... ...un sniper! ¡Uy! ¡A la madre! ¡Boomer! ¿Qué es esto? ¡Hammerburt! ¡Oh, a la que es el sniper! ¡Uy! ¡Vaya feeling de pinza! A ver, esto es de tu talla, bro. Vamos a matar el puto. Oh, otro boom. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Muévete, muévete. Ahí está. Estos cabrones siguen en la ventana estos putos. Ah, ya se murieron. Arco. Vamos al pinche arco. ¿Qué pasa? No sé a ver si nos podemos llevar unas granadas. Creo que había granadas por aquí. Oh, este es el sniper. Vamos a ir con el puto sniper. Con tu permiso. Aquí están las granadas. Otro arco. Aquí está cerrado. Uh, aquí vienen otros coctacs. Ya me iba yo a ir. Lo bueno que me puse a investigar. Ok. Coctacs número 23. No me acuerdo de ver esos coctacs, ¿eh? No recuerdo. ¡Fórmense! Control, aquí Delta. Confirmamos informe 1-9. Abortamos la primera zona de lanzamiento. Estamos en barricada este. Repito, barricada este. Cambio. Recibido, Delta. Atención. Hay sobrevivientes donde se accidentó el 2-5. Esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente.